Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les presento cómo se va a reportar el tiempo durante las próximas horas. Todavía mucha estabilidad para hoy en la ciudad, mientras que en otros puntos del país, hacia la zona del Pacífico, en el sur de México y en el sureste. Es en donde no descartamos que ocurran todavía algunos chubascos y en próximas horas no descartamos incluso que algo de actividad de lluvia esté aterrizando a puntos del norte del estado de Coahuila, como lo habíamos anunciado desde ayer, que al menos en los primeros tres días de esta semana, que va comenzando prácticamente, tenemos oportunidad de lluvia sobre puntos del país. Empezamos la mañana y hoy martes lo hacemos con 16 grados, el cielo soleado, una mañana agradable por la tarde, el cielo soleado, aunque de forma parcial, y sube la temperatura, llega por lo menos a unos 28 grados, esperando que esta noche se remue la jornada con 18 grados y prácticamente es el recorrido muy estable en las condiciones meteorológicas para hoy en la ciudad, así que aproveche nuevamente la jornada todo el día en relación a las condiciones del tiempo, todo muy estable. Posiblemente a partir de mañana encontremos o recuperaremos la posibilidad de lluvia que va a ir en aumento del 20 al 30% y así se va a sostener, sobre todo entre jueves y viernes, y en esos días encontraremos cielo mayormente nublado. En esas jornadas, durante la mañana, tendremos temperaturas que van a disminuir ligeramente y lo vamos a sentir sobre todo por la mañana, cuando amanezca con 14, 15 grados, posterior, sábado, domingo, puede bajar un poco más, incluso hasta los 10 grados. Para que estén atentos al reporte del pronóstico del tiempo y a la actualización que le presentamos durante cada media hora de este espacio, pero también en las siguientes ediciones del telediario. Por lo pronto, así van las condiciones del pronóstico del tiempo para esta semana. Hoy, martes, en el norte del estado, no descartamos algunas lluvias. Bajo cielo mayormente nublado corre este día. En Parras empieza la mañana con 16 y también 16. En el caso de Arteaga, nubosidad variable. Hasta este momento descartamos lluvias. Por el contrario, va a ir en aumento la temperatura casi en los 30 grados. Pasan de los 30 para hoy en Monclova, 32 el máximo. El cielo parcialmente soleado, sin condiciones de lluvia, tampoco en la laguna. 31 el valor más alto de temperatura para hoy por la tarde. El cielo parcialmente soleado. Mañana, otra vez cálido. Se repite el pronóstico para el jueves, por ahí del siguiente viernes. Es que podrían ocurrir algunos chubascos, pero hasta este momento nada extraordinario. Importante el pronóstico para hoy en Ciudad Acuña, en donde sí cabe la oportunidad de alguna lluvia, la temperatura además aumenta a 30 grados, pero no descartamos algunos chubascos, aunque estos van a ser de forma ocasional. 32 la temperatura máxima para piedras negras. Algunos chubascos ocasionales. Y durante las siguientes dos tardes, alcanzaremos esas temperaturas que hacen sentir un ambiente ligeramente cálido. 31, 32 grados. Lo mismo en Sabinas, bajo cielo mayormente nublado. Y algunos chubascos de forma ocasional. Finalmente, nos vamos a Nuevo León. Allí en Monterrey no hay condiciones para lluvia, al contrario, bochornoso el tiempo parado por la tarde. 32 grados la temperatura máxima. Mañana muy similar. Posiblemente las lluvias regresan a partir del próximo jueves. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros. Yo regreso con más noticias. Más adelante.